Oye hijo, ¿a qué volviste? Vine a pa, porque la muerte de mi hermano no se queda así. Me la apagarán con sangre, porque me siento ofendido. Me mataron a mi hermano, el mejor de mis amigos, no saben qué les espera. También les haré lo mismo, mataron fue a un norozo, o a cualquier malparido. Yo no sé cuál fue el motivo, pero lo mataron lejos. Lo mataron de esta mala meje, un pueblito que es testigo, y ahora los ando buscando. Con muchas ganas de matarlo, de matar a los papos, porque más bien soy su hermano. Los ando, los ando, los ando, los ando. Si el diablo sigue apareciendo, tratando de defenderlo. Para que se ponga en el frente, le he disparado el infierno, me está llegando la hora. De comenzar la venganza, mataron a Bilba al Orozco, pero quedó su hermanito. Yo me compré con 38, bien cargado de balas. Para enseñarles que un norozo, no se mata por la espalda, y siempre que yo me acuerdo. Quisiera plomo cogerlo, mataron a Bilba al Orozco, pero su muerte yo la vendo.